Alredo de tu mesa, venimos a recordar. Alredo de tu mesa, venimos a recordar. El Palabra Estadino, tu Pura Eternidad. El Palabra Estadino, tu Pura Eternidad. Me ofendigo tu mesa, venimos a recordar. El Palabra Estadino, tu Pura Eternidad. 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 Alredo de tu mesa, venimos a recordar. El Palabra Estadino, tu Pura Eternidad. El Palabra Estadino, tu Pura Eternidad.